¿Necesitas hacer cortes con precisión y exactitud? Lo que buscas es una sierra eléctrica y en Carrefour.es te ayudamos a elegirla. Existen tres tipos, sierra de calar, sierra circular y sierra de sable. La sierra de calar nos permite hacer cortes no demasiado extensos en todo tipo de materiales, madera, metal, PVC, cerámica… Además, ofrece un resultado muy eficaz en cortes curvos o con muchas desviaciones. Si buscas un acabado rápido, puedes activar el efecto péndulo. Eso sí, el resultado será menos preciso. También fíjate en el tipo de inserción de la hoja. La sierra circular corta madera maciza, tableros de fibra dura o virutas prensadas, incluso aluminio y plásticos. Es la más indicada para hacer cortes rectos en superficies largas. Con ella puedes regular la profundidad y el ángulo de corte. El tamaño del disco también determinará la profundidad y el tamaño de los dientes varía según el material y el tipo de corte. Y por último, tenemos la sierra de sable, la más parecida a una sierra manual. Con ella podremos hacer cortes no muy grandes en todo tipo de materiales, como ramas, tubos o listones. En función del material y del tipo de corte que queramos, deberemos elegir un tipo de hoja y de dentado. Elijas el tipo de sierra que elijas, deberás tener en cuenta la potencia. A mayor potencia, mayor capacidad de trabajo y menos tiempo de empleo en la realización del mismo. También debemos fijarnos en el peso y la ergonomía, con el fin de que seamos capaces de manejarla fácilmente.